Hola, ¿cómo están? Yo soy Marisa Ojeda de la Inmobiliaria FIFT y el día de hoy nos encontramos en La Vista en Querétaro, un desarrollo que conecta muy bien con Bernado Quintana. Estamos a 4 minutos de Bernado Quintana y a 15 minutos de Juriquilla, una zona llena de escuelas. Frente a Paseo Querétaro y tenemos La Comer, el Walmart y Uña y Chibi a menos de 2 minutos. El día de hoy les quiero presentar Casa Marisol, listada en 5.3 millones de pesos, en 192 metros cuadrados de terreno y 250 de construcción. Esta casa lo tiene todo, 4 recámaras, área de juegos y un roof. Bienvenidos a Casa Marisol. En fachada vamos a ver este tipo de madera, es una madera tropical llamada kumaru, que es de cero mantenimiento y es completamente maciz, es una puerta muy pesada. Con su chapa digital puedes entrar con llave o con código o con huella. Y además me gustó mucho que tiene un estacionamiento semitechado para dos autos, la cantera blanca que es un tono muy clarito, muy bonito y estamos en una calle que es un circuito cerrado, entonces la realidad es que tienes muy pocos vecinos y únicamente tránsito local va a estar en esta calle. Ahora sí vamos a conocer Casa Marisol en planta baja, tenemos un medio baño de visitas que le va a dar servicio a todo el área social y como buenos arquitectos tenemos aquí de este lado una bodeguita que corre por todo abajo de las escaleras para guardar lo que normalmente no utilizamos del diario. Estas escaleras nos van a llevar a la segunda planta, tenemos vidrio templado y la estancia principal yo como lo acomodaría es de este lado la sala, aquí ya tenemos un tipo de porcelanato con un terminado, es como un aluminio que le da un toque muy diferente con acceso al jardín y del otro lado tenemos espacio para un comedor, salida para televisión y si abrimos esta cancelería tenemos un firme de una terracita con cantera para poder armar cualquier tipo de evento social. Ahora me van a acompañar a conocer la cocina. Esta cocina tiene colores cálidos, vean este granito totalmente natural, se le llama sal pimienta y combina muy bien también con la pared de la sala. Estas lámparas ya se quedan que van a enmarcar la barra desayunadora, te caben aquí hasta cuatro taburetes para desayunar y cenar. Esta barra, campana y horno marca Teca y marca Iomave, ya no tienes que poner más que tu propio microondas, mucho espacio para almacenar y vean este rato. Me gusta cuando los arquitectos toman en cuenta que las despensas y áreas de almacenamiento vayan de piso a techo, con un banquito puedes alcanzar y así no tienes como estos espacios huecos que nada más guardan polvo. Tenemos espacio para refrigerador, luz natural y ventilación natural y además de este lado es el área de lavado que también tiene una puerta de servicio para que tengas una entrada diferente a la entrada principal. Otro punto importante que me gustaría que notaran es que tenemos casi tres metros de alto en estos techos, me van a acompañar a la segunda planta donde tenemos tres recámaras, la recámara principal y dos secundarias y en el tercer piso una cuarta recámara, salón de juegos y roof, vamos a conocer la primera planta. En esta segunda planta tenemos este hall que nos va a distribuir a las dos recámaras secundarias, son diferentes, aunque ambas son del mismo tamaño, una va a tener un closet y su baño completo y la otra va a tener un closet con un hueco para la televisión y también su baño completo, ambas tienen ventilación y luz natural. Ahora sí, bienvenidos a la recámara principal. Tema detalles y acabados, vean que las puertas están hechas de chapa de encino, no es ninguna melamina, esto le agrega mucha calidez a toda la casa. La recámara principal tiene un balconcito que da a la fachada y me gusta porque también vas a tener ventilación natural y si le pones unas sillitas o unas macetas le da mucha vida a este espacio. De este lado tenemos la cabecera que se enmarca también por estos porcelanatos que parecen tipo mármol y los filitos de aluminio, te cabe una king size, continúan los techos en esta segunda planta de hasta tres metros este closet que tiene muy buen espacio para almacenamiento y un baño con una regadera enorme y los espejos todos van a tener luz indirecta que también le da mucha calidez a todos los baños. Lo que más me gusta de Casa Marisol es que es muy versátil, recuerdan que les había platicado que teníamos un tercer piso con área de juegos de billar o family room, este es el espacio, continúan los techos de casi tres metros y aquí te cabe una mesa de billar, una sala de tele, un sillón muy padre y de este lado tenemos conexión para salida de televisión. Aquí también vamos a tener una cuarta recámara, tenemos tres en planta alta y esta cuarta tiene closet y una terraza que también se puede utilizar para eventos sociales. Esa recámara va a tener de este lado un baño completo que también le va a dar servicio a toda el área social del roof que ahora vamos a conocer. Bienvenidos al roof de Casa Marisol, me gusta mucho porque se puede integrar por completo esta área social al roof, tienes una pérgola, entonces si hay lluvia o mucho sol sin ningún problema se puede seguir utilizando, una barra de granito, tu tarja, puedes poner un minibar, abres de este lado la puerta y puedes ver la televisión y recuerden que también se toma mucho en cuenta la vista. Vamos a ver que esta específicamente está privada, se llama cofradía y tienes un área de salón de usos múltiples, una alberca y dan a un laguito, entonces está muy zen esta vista de Casa Marisol. Les recuerdo que yo soy Marisa de la inmobiliaria FIFT y si quieres seguir viendo este tipo de casas en Querétaro, México y en Mérida, denle clic a la campanita para que les notifique y que puedan ver este tipo de videos. Yo soy Marisa de FIFT.